... Eh eh... Mario... Y yo lo hice Gracias por ver el video. 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 Gracias. Vale. Madre mía, estoy viendo tu directo y veo que tienes muchas armas. Madre. Madre mía, estoy viendo tu directo. Ostras, que reyusión. Hey, Sergio, ven. Entra. Es por arriba, ¿eh? Por acá. Ove, ove. Espérate, no habrá nada, no habrá nada, no habrá nada, no habrá nada, no habrá nada. Bro, quítate el micro de la boca, por favor. Bro. ¿Dónde van a traer? ¿Dónde van a traer? Listo. a ver si como esto ya alcanza, a ver, a ver si estoy al de arriba buenos días, buenos días Maxi bro, como gana bro, todo bien, por ahí todo cómodo el día hermano, todo bien, ahora si, dale ahora si Sergio, empezamos, ahora si Sergio, dale bien bien bien, dale chicos como 10 personitas chicos compártame directo vamos chicos, si me escucha bien el micro, si me escucha abajo, a ver, quiero ver, a ver, a ver, a ver, no, normal, 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 dale Sergio ven, tuve para tirar armas Sergio, muy buen, 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 poco, poquito a poquito chicos, poquito a poquito, estoy mucho mejor, ok, dale chicos, va bien chicos, código marido de la tienda chicos, acá los dos chicos, hermanos, le damos recompensas cuando compren, como rayosador, radiancita, armas, baterías, trampas y demás chicos, vamos,right, vamos, vamos, por el paso aquí, gg hermanos, gg jaja, ahí de fondo se lo escucha, dale ¿cuántas armas hay ahí? mira acá, tú sigas bailando, tú sigas bailando, tú bailas vale, yo, yo bailaré me quedo en todo por mí ¿puedes crecer ahí nomás de pared? sí, 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 sí puedo crecer todas las trampas por favor pero es que creo que no la tengo full cut, pero es que no importa dale ya, mucho, mucho, mucho ya Sergio, a ver, dale yo soy mi primero el primero la me fui no, 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 el croquet, creo que bueno, el croquet me cayó bien, croquet dentro tu bro croquet dentro yo solo porque tiene voz tierna suerte, con confianza ahora ¿puedo coger todo eso? sí, todo ahora venga esperad, esperad un momento, un momento ok Nico grabaste video para darte recompensa hermano voy a soltar esto suelta en ningún otro lugar no lo sueltes acá porque después la agarran suéltala acá a un costado por acá por acá ¿qué pasó? no, no está acá también eh, ya espérate, voy a soltar algunas cosas ok, suéltala por ahí eh általa por ahí hermano dale chicos, dale chicos eh dale y se nos va a la cabeza ahí para ustedes, para lo que quieran agarrar, pues agárrenlo a su gusto a su gusto a ver ay no, que les he cogido dale, dale, creo que bro, apúrate tienes 15 segundos 15 15 13 12 11 ya dale bro, cuídate salte porfa vale gracias dale hermano, te cuidas bro un saludito bro nos vemos dale, sigue tu, sigue tu Sergio, dale vamos Lambo, Lambo, muy el del té vale, antes que entres bro hermano un saludito bro y pues confiarte hermano jeje con confianza hermano, con confianza con confianza lo que tú quieras hermano con confianza no 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 tienes 20 segundos bro 20 19 18 tienes que venir liberado de pato chicos ahí ahí me mató el cine chicos dale 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 bro, te cuidas bro hermano un saludito y pues adiós hermano chao un dale, te cuidas bro un saludito bye bye ahí estamos dale, que linda la vida, que linda ahí acepto Nico voy a aceptar a todos pero después lo voy a eliminar después porque me cogen mucho espacio chicos no olviden chicos código mariereta en la tienda que por esta semana estamos dando el doble de recompensas a la gente que compra con mi código y me mandan un vídeo por Instagram o por mi fanpage o por el Discord no olviden que en el Discord pueden ganar rayosol 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 igual a lo que están ganando acá y mucho más simplemente poniendo unos comandos tío gracias podrá agarrar estas armas y mucho más tienen que liberar espacio entre entrar chicos sander bro antes con respeto antes con respeto buenas señor sander antes con respeto un saludito hermano un saludito verdad como han adorado te has emocionado? bien dale dale con gusto cazador ala que rita son el teclado vaya no profesional bueno 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 están digo game que no es pasión eh bueno tiene que ni vale ahora te cuidamos en la en la en la en la en la en la la gente que ya pasó quédense en el directo y esté pendiente porque a los 30 likes a los 30 likes pueden volver a estirar chicos a llenarse el inventario otra vez sigue en este tiempo vayan a estos espacios mhm que no lo sé ahora tienes que disfrutar las armitas chicos y que no lo sé El que entra y quiera menan bruto nos dice Pueden coger hasta 100.000 El Uri tiene vacío la mochila dice ¿En serio? Si Bueno que venga y reto ese estado Dale Hola Arvales bro ahorita es tu hermanito ¿Qué pasó hermano? ¿Qué pasó hermano? ¿Qué pasó? Tengo algo ¿Quieres entrar? ¿Quieres entrar? ¿Quieres entrar? Dale Danos un momento y voy a ser el bienvenido hermano Pues si quieres no también te esperas Bueno yo creo que acá está bien bro Sí acá Dale Con respeto bro Que pase primero Arvales El buen Arvales No No ¿Qué pasa? ¿Qué se dice hermano? No No Falta de respeto Falta de respeto ¿Qué es eso? ¿Cómo me voy a ignorar? Si Hola Dario Hola Dario Pachapute Con respeto hermano Un saludito Que puedes fase hermano Pasare bienvenido Jejeje Dere bienvenido Pasa Pasa Eh... no te espero... no te espero... no te espero, mata, mata. Vale, ahora. Ya tengo un genito, y todo, vamos a ser una dos. Saludos. Saludos. ¡Vamos a matar el grupo, hasta luego! Gracias por ver el video. 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 ¡Qué rico! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Pero por dónde entras? Vende, vende. Espera. ¿Dónde estás? Mírate por uno de los huecos esos por aquí. No, no, sí. ¿Atrás tuyo, gorro? No, un patatón no. Ok, 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 ok. 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 Ok. Ok, ok. Ok, ok. Ok, ok. Ok, ok. Para que meten las armas, 320. Dale, nos vemos hermano. Dale, bro. Chau. ¿Ustedes creen que me sobran armas? Tengo 320 para el inventario. Tranquilo, bro. aquí... Aquí hay materiales. No sé. No, mentira. Tengo como 4 de 3. Así empate. ¿No tengo 9? No. No, mentira. Tengo 4 de 3. No, mentira. Tengo 4 de 3. 4 de 3. Pero el 3 de 3 no lo voy a matar. Mario, te dio papá la mano. Mentira, agarras que técnico. Pero no importa, bro. No importa, ni importa. Vale, chicos. Un paso. No me da malo el sentimiento. Un paso. Ok, venga, venga, venga. ¿Dónde es para ganar? No, tranquilo. No me dejaré ganar, bro. Sí, sí. No, pero... Es que me necesito tirar. La única forma que las puedo tirar es en el ámbito que las de ustedes. Para que las de ustedes le tenga material para consumir. No, tranquila, tranquila. Con respeto, bro. Con respeto. Y paso, bro. Ve, 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 ve. Voy a ganar el sentimiento, ¿ok? Ahí tengo que hacer el sentimiento, ¿ok? Ahí tengo que hacer el sentimiento. Ahí tengo que hacer el sentimiento. A ganarles, ¿ok? Vale, chicos. Vamos a perder su mano. Lo sé, y tomo, toma, tomo, ya, se, toma, ya, se, toma, ya. Esto le va a gustar, este, ¿verdad? Dale, bro. No va a disfrutar nada. No puedo saltar nada No salté A favor Noooo Con respeto con respeto Oh triple que pedo, esta bien, no esta bien ahora bro, falta hola bro, hola 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 ahora si, con gusto, round con gusto bro, con gusto no, no, no te jodo de ver siiii, eh, cuanto falta en espacio? ehm, unos 4 bueno, vamos a llenárselo por lo mismo que le quitamos es que, no cambiaron, no saco mi inventario ya, le llené, ya le llené, le llené, le llené le llené, le llené, le llené, le llené dale al de oro dale al de oro, chao dale al de oro recuerden al que necesita nena bruto su pena le llené Pero nada más como bro, no olvides juego como la idea de la tienda de manejar. Para técnico. Para técnico, bro. Para técnico. No les llevo hasta choro. Chilo, bro. Máximo, tienes que grabar, bro. Cada vez que compras tienes que grabar. Si no, no cuentas. Si o si, hasta la taquilla. Todavía no le abro, todavía no le abro. Sí. 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 Sip 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 Hola Paukin Bro, yo vi el director no en esto Sip Vale, pues ¿Tienes polvo rojo, Sergio? Eh... si ¿Ya los no traes? No, 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 no Ok Pancho, no entres todavía, bro Oye, no, bro Oh, gracias, bro El Juancho te dio... Polvo rojo Ah, ok, gracias, gracias ¿Qué sientes, Pancho, ser uno de los que entra acá? ¿Qué te sientes, Pancho? Es fácil No No A ver... Ojalá que valga la pena, ¿no? Uff Dale, ya coger tú Dale, Pancho Como sabes, siempre con los saluditos, hermano Ojalá Ojalá Uy, qué rico Uff ¿Te llenaste? ¿O no? Del todo Voy a sacar unas cosas por acá Voy a sacar unas cosas por acá, para ver si puedo perder un poquito A ver, dale A ver, dale No quiero Me las puedo soltar Aquí, ahí, ahí Aquí, ahí ¿Quién dijo que me vaya, bro? ¿Quién dijo que me iba, bro? No me voy, bro Voy a estar un tiempo acá Dale bro, nos vemos Un saludo No olviden chicos, código marinero en la misma Chicos, acló con mi código RON Y las ofertas Y cada vez que compran, le doy el doble y eso Porfa Ok Raúl, esperate hermano No olviden chicos, que le damos recompensa por comprar con mi código El doble de premio, chicos Por esta semana Así que aprovechen chicos Grabar video obligatorio al Instagram Mostrando la taquilla, chicos Le damos rayosol, rayosita, armas, baterías Trampas, lo que quieras Y... Alfredo, pasa el Discord, porfa Pasa el Discord, para que se unan Pasa el Discord, bro Alfredo Mario ¿Qué pasa, bro? ¿Qué tenemos que comprar para que se enroble? Eh, no, cualquier cosa del Battle Solo por esta semana Cualquier cosa del Battle ¿También regalas trampas? No, acá no Pero te puedo dar trampas porque compas con mi código Por eso Eh, sí, también doy trampas Por todo igual, te puedo... por el pase te puedo dar dos mil trampas ¿Y por algún baile? ¿Como cuál? ¿Y de cuántas? Esto no sé ¿Qué es de encima? Si no voy a comprarle el pase más también Si es un baile de doscientos, te doy cuatrocientas trampas Vamos a ver ahora No, no me llegó Raúl Yo estoy haVES Quiero, si tienes que comprarlo ¿Para eso? Uy, det ol ¿Alguien de ustedes quiere melambrudo? Deja que se nos de una escala o en directo, que lo comento o que lo olviden. Si quieren. Un ensalbis por chicos. ¿Como falta falta acá? Ya está, ¿no? Si, ya quiero pillar. ¿Quién entra primero? Bru. Bru hermano. ¿Quién entra Bru? Bru. 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 Pero bueno. Afortunado. Antes que entre, bro. A ver. ¿Qué tienes que hacer? A ver. ¿Esto? ¿Tendrías que hacer esto? Claro, claro. ¿Cómo no, bro? Con respeto, bro. Dale, entra, bro. Todo, todo, todo para ti, bro. Todo para ti. ¿Qué pasa, bro? Un cuadrado nomás. Si no puedo. ¿Qué pasa, bro? Ponle botón. Ya. No tires más, no tires más, no tires más. Porque después tiramos. ¿Qué? ¿Se te llenó, bro? ¿Se te llenó? ¿Qué vas a hacer, hermano? No. No. ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿No la puedes agarrar? ¿Qué pasó? Sí, la vi, bro. ¿Cómo no agarró? No me formes tanto tampoco. Ni me está comienzo. Disulten, chicos. Dale, ya se llenó el buen Bru, bro. Bru, no me vemos, hermano. Cuidate, bro. No me dejes así. No, me dejes así. No. ¿Qué respeto es eso? ¿Qué respeto es eso? No hay nada de broma. Yo no me agradezco. Ojalá dije, me diga un chau chau en el directo. Ya lo sabía, lo sabía. ¿Qué pasa? De nada, Bruno. Acá siempre está para tus servicios, hermano. Ya creo que ya. Dale, señor Mostacho. ¿Tiene micro? Si. ¿Qué te sientes de ser uno de esos personas que podría entrar acá? Pues al principio no me deja ir. Ahí está, con respeto. Si o no, Mostacho, con respeto. Si. Bienvenido, hermano. Con el baile épico ahí. No olvides, bro, código mariréate en la tienda, bro. ¿Qué pasó? ¿Te liberaste todo el inventario? A ver... No. ¿Cuántas armas te faltan? ¿Cuántas armas te faltan para que te llenes? Uy, ya se llenó. Uy, ya se llenó. Claro. Estoy llenando el computador. ¿Eh? Ah, está acá, está acá. Ah, ahí está. Con respeto, pues sí me gusta. Me gusta, eh. Dale, bro. Cuídate. Un saludito, bro. Salte para que sea más gente, bro. Por favor. A ver si este sí saluda o no saluda. ¿Sí? Dale. Dale. Ahora es bien. Qué rico. Me estoy gastando en mi inventario. No tienes más coloqueado, ¿no? Tengo 11. Pero puedo reciclar tramos. Reciclar, reciclar. Reciclar, reciclar. ¿Y el sonido? Sí. Hola, marita. Hola, Santiago Oro. A ver, chicos, díganse un buen like, chicos. Quiero ver su apoyo en los likes y en el apoyo creador. A ver si me apoyan de verdad, chicos. mennas. No es normal vale. Sí, quiero dar una estar... lámese los... Hay que haber invitado a dejarme o no. Ok, gracias, hasta luego. Bueno, hemos dicho qué, pero es esto que no lo puedo hacer. No lo puedo hacer, como alguien dice yo. No, quiero hacer. Lo da собڑado, como dancing de respeto a los pies, como hacen ustedes yo. Ya creo, ¿no? O más A ver, a ver que decía Camilo Camilo Señor Camilo, tire más ¿Le parece bien esa cantidad o tire más? Bueno, a ver que dice el señor Camilo Dale, pues como guste, pues hermano Eres bienvenido, hermano Acá tienes una puertita Ahí está, con respeto, sí, no, hermano Con respeto A ver, a ver, ¿qué tiene que hacer? Ahí está Antes de pasarlo, hermano Antes de pasar ¿Qué pasa, hermano? Se escapó Antes de pasar, hermano Te permite pasar, hermano, con el bailecito Con ese bailecito, así no lo sé Porque me gusta ese baile Efe Efe Ah, wow Efe ¿Qué pasó? Que hace súper mal, bro ¿Qué pasó, bro? Hola, Mr. Troll No, bienvenido en directo, chicos Dale, vamos a dejar su like, chicos ¿Qué pasó? Creo que tiene un buque No sé, no lo puedo coger ¿Qué pasó, bro? Ahora, ¿qué hacemos? A ver, podemos hacer esto A ver No, 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 no Ahora, ¿qué? Ahora sí, ahora sí ¿Ya está, bro? ¿Te parece que ya? ¿Ya está? ¿Sí? Está Está convencido Ya está Tengo un espacio Es que no se puede, bro Si no te puedes coger más O sea, sí puedes coger Pero No te deja No sé por qué Y no te dejaría más, bro Esto es este Tienes el buque, bro ¿Te parece que luego del directo te lo doy? ¿Te parece? ¿Te parece? A ver si te puedo agarrar Ya que lo puedes Porque tienes el buque, hermano Así, segundo Así agárralo Ahí está Ya la agarró Dale, bro Me paso a despedirte de ti, hermano Dale, no vemos, bro Trollito Ahí estamos Qué rico Qué rico Esto es demasiado delicioso, chicos Esto es demasiado delicioso Aquí está bien, ¿no? Para que viene Buenas Regaláis 120 armas Sí, como la arma Sí Precisamente Caballero ¿Puedo tirar algo de lo que tendrías siendo materiales para otras personas o para vosotros? Como quieras, ¿no? Como quieras, todo el recibido Es para tener espacio Ah, ok Suelto en el respawn Porque si no, si lo sueltes acá en main, vamos a... Podrías ¿Podrías? Sí Vale 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 Bueno, espera que se creceen las armas, ¿no, chicos? Las mil y tres personitas A dejar su like, chicos A los 50 likes vamos a poder unir todos otra vez Voy a jugar 120 armas más Así está bien ya, ¿no? Vale, esto... Esto y ya Ahora sí Vale Vale, señor Dark Pues soy bienvenido, señor Dark Antes, antes de todo A ver ¿Qué pasa? ¿Qué tiene? Ah, ahí está el Dark Ya lo tiene activado, ya Dark ¿Qué se siente? ¿Qué se siente, hermano? ¿Qué se siente? ¿Qué se siente, hermano? ¿Feliz? Vale, pues ¿Le permito? Con un bailecito, señor, ¿no? Ahí está Ey, 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 ey Vamos, bro Uy Tendrás espacio Eh, pero Te llevo en el inventario Dale, bro Luego te llamamos, bro Quédate, hermano Vamos Usa lo y toro Chicos, si se unen No tan rápido Todos queremos entrar Pone a más calma ¿Verdad? Dale, chicos Con calma Todo, chicos Hay tiempo para esto Antes que se me ponga el inventario Y la imagen también Estoy haciendo espacios Ya voy Ya voy Ah, coño Que ya se ha venido gente al Discord Y no sabía Perdónenme, chicos Perdónenme Ya se había venido al Discord Hay que hacer Alguien del Discord, chicos Aún es el mismo Total es el mismo Bueno, el Aurumán Decía que Iba a soltar algo Pero no todo su inventario Tienen que Tienen que liberar antes de unirse No, 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 no No, 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 no ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Tiene da poder A ver Está tirando Un poco de cosas Ahí Ahora el hay Ahí voy Qué lindo inventario Ahí, Está tirando No, no lo vi Esto me interesa No hay No está No está y se va a liberar todo el inventario ahorita si me vengo a tirar material luego duplico como mi amigo otro todo es posible esta vida chicos ven dándole a otras personas cosas ¿vale? que ven dándole a otras personas las armas por lo que haya que dar mercancía, ¿sabes? ahí estamos dale bros que venga a tirar armas ven en bruto quiero acá aquí estamos ya se te Majin, ya se te de chico dale no olviden suscribirse y apoyarme en la tienda como Maniréate chicos que por esta semana le damos la recompensa como armas, rayos, rayoncitas, trampas de todo chicos y pueden disfrutarlo porque es el doble o sea, si por un baile de 200 lo compras si me mandas un video le damos 400 de rayos o 40 armas o 400 trampas o 400 de carbón o 400 baterías activas o 400 rayoncitas y más chicos código Mario Iriatega ahí lo puso el ángelo chicos no olviden eso ahí estamos así estoy en ya, ¿no? no, no, no sí, sí, sí pero tal, si se le llena pues ya está vale, ya estoy, ya estoy señor, señor Juanma no, señor Audo Audo espérate, espérate voy a hacerle al otro voy a hacerle al otro estoy haciendo espacio para tener justo señor hermano señor hermano Anita ah, gracias encima gracias es este hermano oh, gracias, muchas gracias ah ah, esto me gusta ah, es para él para quien sea nuestro final dale, vamos, vamos, vamos vamos, banana, ven, sígueme banana creo que ya voy a tener espacios espacios amigraciados no, fuck ¿ya a mí? ah, corre ¿dónde te mando la compra? mira, la que se va, bro la compra me la mandas a mi Instagram, bro a mi Instagram o al Discord también puedes mandarmela por mi Discord por mi Instagram o por cualquier red, hermano dale banana, bro ¿vas a querer hacer más? pues ven conmigo sí, ya tengo 120 espacios aquí se comprobará si ya banana ¿qué tienes que hacer antes de todo esto, hermano? ah gracias no quiero las armas creo que sonido para darme esto vale, ya voy ah, ¿quieres rayo? ah, que le des rayo sí, le des todo ¿y cómo es el gesto este que haces? dale, bro nos vemos aquí, dame sostengo dale, bye o sea, te puedo dar las armas o te puedo dar esa rayosol tú que quieras si quieres las armas pues suelta el rayosol, bro no lo sé, bro aquí ya te di rayosol te di 400 ahí habrá 120 no, 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 bro cuídate, bro ah, sí hay 120 hay más de 120 más de 120 dale, bro en verdad es solo para luego regalárselo a más gente si, me da igual hostia, se me olvidaba ¿te te olvidado? se olvidaba eso dale con permiso, bro y tú también, chaval que eres buena gente dos hermanos ahí abajo tienen buena mercancía, eh te recomiendo intentar bajar ahí abajo mercancía y menembruto no olvides, bro código maritete en la tienda, hermano que te damos igual de arma, rayosolta a ver algo me invito, bro porque si te invito a ti tendrías que invitar a todo, bro bro, mario ¿por qué es la mente tirón en el spot? ¿cómo se vacía? ahí es un motivo no lo sé, stringer no lo sé, bro ¿sabes qué? esto es imposible nunca voy a poder adentrar mucha gente de Tony es imposible no lo sé, David, bro Yo no, yo no tengo Yo no he hecho nada Bueno, y solo era una mitad Dale señor Cuidate hermano Y pues nos vemos bro En otro día Nos vemos hermano, un saludito Verdad, he cogido 123 Bueno, no importa Con tal que hayas cogido ermitas Y has decidido feliz Hasta luego chavales, darle un like Ya sabéis, código No lo sé, pero bueno Código, manito a ti bro Dale, no demoro Código, no lo sé, dijo Bueno, no importa, no importa ¿Qué pasó Mayen? ¿Y ese respeto? ¿Qué pasó ahí? Vuelvo a la puerta por favor Quiero un poquito más de respeto hermano Que se se respete Con respeto, bro, con respeto Dale, hay que seguir Así nomás, así nomás Tío, tío, tío Tío, hay que seguir Acá chicos, si te quiere un hit Todo por el nivel de chico Ahí está, ahí lo puso Ahí lo puso El buen Ash Ahí una saldí Por chicos Ahora estoy demasiado Voy a poner una musiquita Una musiquita Que está del De Gigi Chicos, para el chat Dos horas esperando Llevo menos de una hora en directo Por Dios Por favor, chicos ¿Qué dice? ¿Qué están diciendo? Por favor, chicos ¿Qué dice el chico? ¿Qué es eso? Yo me llené mi inventario ¿Qué es eso? ¿Qué? ¿Qué pasó? Espera ¿Qué pasó? ¿Qué te pasó? Yo me envía el rayosol y la rayoncita Para abajo Y me pegué un susto ¿Por qué? Espera ¿Qué onda, Mania? ¿Todo bien? ¿Todo bien, señor Vidro? ¿Y tú cómo vas, hermano? ¿Todo bien para ahí, para la vida? ¿Todo bien, hermano? ¿Todo bien, tío? Dale, estoy cerca, estoy Voy a poner una musiquita En el Discord Ahí ojalá que nadie se une Y me empiece a decir Que le inviten Porque yo quiero poner musiquita Ahí Acá son un Discord El Lovely, dale Un Lovely, un Lovely Te regala un baile de 500 vivas Pues gracias, señor Pico, bro Te podría dar Este, 1500 de rayosol Si quieres O 1500 baterías O 1500 Yo estuve en los 90 directos De prueba que hiciste Y no te estuve No te estoy trabajando Te podría dar rayosol Radiantitas, armas De lo que quieras, hermano Cuando yo me salga Cuando me diga Que ya me lo haya regalado Y todo eso Ya, pues Y no olvides con el código, hermano Con el código Mania De oro Pues es tu recomendita, hermano Dale, pues ya está, creo Dale, pues señor Majin Venga, venga A ver, ¿qué pasa? ¿Qué tienes que hacer antes, bro, hermano? ¿Cuál es su respeto, hermano? Lo que quiera, Pico Ah, ahí está, hermano Dale, pues Luego de esto, pues ya Te permitió entrar, ¿no? Yo no invito, bro A no, bro A nadie, bro ¿Qué pasó? ¿No lo puedes coger? Ah, que ya se te llenó Yo lo agarraste Yo agarró Bueno, no, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Dale Dale Así está y ya para Exacto A la verga El Groovy está con el lag ¿Qué pedo? Bien, aquí me fue claro Toma, toma, toma Gracias Voy a usar tu código De nada, Majin Acá te lo paso en el chat Para que sepas Mi código Pero una cosa Invita a vos Porque no me sales No sé, Pico, bro Yo lo invito No, no di prioridad a nadie No me vengas así A convenirme que Por regalarme algo Tienes que te invite, bro Porque si te invitaría a ti Y tendría que invitar a todos Mira, mira Para que me creas Para que me creas Mira Bajo, normal Pero cuando le pico O sea, se me buguea a veces A veces Se me buguea a veces No, no sé Porque ahorita no se me bugueó Pero estaba bonito Mira, mira Cuatro ¡Qué verga! Ayer no se me buguea What the fuck ¿Eh? No se duró Ah, ya se me sube Pero Anteriormente se me labueó Bien feo O sea Cuando 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 Ya vamos a entrar Cierto, Mario ¿Ah? Que ya lo has entrado ya Todavía no Y dale, dale, dale Señor Ridwan Todo bien Por ahí, hermano Todo bien, David Dale, entra, bro Entra, entra Señor Ridwan Antes Antes con todo respeto Hermano Un saludito Y pues Paz, hermano Este 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 gracias muy bien Mario ¿qué haces? no, bro, regalando armas no, verga, me puso TUSA que hijo de puta que hijo de puta, me puso TUSA el men que soñó acá que hijo de puta, estaba poniendo música luego Blitz se unió alguien al servidor de música y me puso TUSA que hijo de puta pongo otra música la voy a insolir pongo otra a ver hijo de puta, me puso TUSA y me iba a agarrar el copyright vamos dale, ¿puedo pedir trampas? no, bro, ahorita no estamos regalando trampas pero si compras comic code y todo eso si te puedo dar trampas, hermano ¿qué estamos? hola hola, hola señor Alfred ¿todo bien? hola dale un saludito y por así, hermano a ver si viniste con cero espacios de nada, de nada, hermano 2 inventarios 2 inventarios repitados 2 matillas ¿qué haces, bro? acá regalando el mío lo ven acá, tranquilo espérense que iba a repilar mi inventario dale, allí, hermano dale, no, hermano dale, bro vamos Chau No lo sé, pico, bro No lo sé, bro Una pregunta ¿Me pueden abrir acá para guardar algo en el almacén? El almacén está abierto Está abierto, bro, eh El respawn, el respawn El respawn por atrás Vale, vale ¿Qué pedo? Dale, chicos, que podemos llegar a los 50 likes en este stream, chicos ¿Cuántos van ya? Nos llevábamos 30 likes y una hora El director Pero a los 30 ya pueden repetir, ¿no? No, a los 50 Vale, vale Vale Qué ricas armas Ahí nomás, ¿o más? Creo que ahí está bien Dale Yo voy a echar la... Señora, ¿todo bien, bro? Sí, sí Salidito, ¿no? Yo ojalá que no te tramo después de esto Nada, bro Yo simplemente envío este Hola, señor Osvaldo, bro ¿Todo bien por ahí, hermano? Esto después no me deja pescarlo Porque tengo un buff de... De no... Que no me deja pescarlo con el cuadro Ah, ok, bro Dale, nos vemos, bro Chau 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 Tenso, tenso Chau Chau Hola, eres viejo Era viejo Ya tengo su video Ya tengo tu video Ok, ok, ok Me suena tu nombre, ¿no? Creo que eres suscriptor viejo, tú Sí, como si dice Que eres suscriptor viejo Porque creo, bro Una música que pongo Voy a poner fightback, a ver Ah, bueno, no, no Hola A ver, ¿cómo se puede hacer música? Casi ¿Tienes? Ah, después está en bordo Ah, pues, la adversidad No, no, no No, no, no No olviden, chicos, por ejemplo, marines, no olviden, chicos. Dale, Sergio, tía, ¿no? No, 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 no. Adiós, Alfredo, bro, cuyo hermano. Yo no soy de España, ¿lago, bro? Soy de Perú, bro, soy de Perú, no soy de Argentina ni de otros lugares, soy de Perú, no soy de España, para esta formación chico. Ahora te imaginas que todo el mundo se va. no, pero la verdad es que no me importa o sea, la gente no debería ser tan... tan... ...clasista para decirlo o sea, si eres de Perú o eres de Cuba ah, pobre mierda y te vayan directo, ¿no? o sea, no es tan raro, es discriminativo, tampoco obvio, obvio es broma, ¿eh? sí, parece ¿cuánto... llevamos en directo? no importa cuál logro yo llevo mucho una hora y... 10 minutos ahorita no, pero usted no pasa todo ahorita ¿qué es lo que está hecho? ¿qué es un No quiero agarrarte Hey Ash pasa mi código en la comunidad ¿Pero qué pasó? ¿Qué pasó? Nada, nada, que me quedé sin radio Por aquí hay diez mil Yo también me quedé sin... casi me voy a caer sin radio Pero igual voy a sacar Abajo hay más, ¿no? Sí, sí, sí Ok Si no, eso te doy yo, te puedo... Ok, ok No, Ash, pero el código no es todo mayúscula Solo la M y la T mayúscula Aquí se ven ya, ¿no? Ah no, un poco más, un poco Vamos a darle Yo lo voy a dar Estoy buscando la música que quiero Pero no, no la encuentro Ah, dejado Voy a seguir traciendo más Voy a seguir traciendo más Uy, ya puedo crecer más cuerno cuerno cuerno... Aquí hay mil de cuartos Los que quieran aquí cuartos, aquí hay mil de cuartos Acá está Coldplay la Science League No Coldplay la Science League No ¡Premise! ¡Galí! Un segundo El segundo Un segundo Un segundo Un segundo Te voy a ir al centro No, no Te voy a ir al centro Te voy a dejar pasar al primero Ah Te voy a dejar pasar a primero Muchísimas gracias Javier por... ... que tanta... ... que no lo sé. Vente, este es el crack. Crack. ¿Qué pasa por aquí? Hala, como una mítica está con... ... a la mano. Aquí un Mario te va a hacer unas... ... preguntas. No me llevan tus solizantes y ahora... ... que no formes tanto, no, porfa. No me llevan tus solizantes y ahora... ... que no formes tanto, no, porfa. Dale, ahora este es... No, 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 no. Chau. Chau. Cuídate. Vas a la comunidad Discord, tú... Puedes. Señor Javier. ¿Todo bien para ellos, hermano? ¿Todo bien? Sí. ¿Usa el oído antes de todo, o no? Ya, pasa con un bailecito... ... suculento ahí. Un bailecito gushy. Todo, 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 todo. Oseo por los árboles. No, no es necesario saber, hermano. Cuanto que me escuche y ya está. Tiene un placer. Se va muy bien, ¿eh? Recuerda que a los 50 likes... ... puede... ... lo invertir, así que... ... apoya... ... y comparte. No importa cual duro. ... ... ... ... Ok, ok, no importa, Juan, no importa. Escucho un emoji de llorar. No lo encuentro, no lo encuentro, no lo encuentro, no lo sé, frijolito, no, Saiyan, no tengo oro, no olviden, chicos, código marido está en la tienda, chicos. Esto está bien alimentario. Los viernes, el de la jungla. Los viernes, el de la jungla. ¿Qué está bien? Los que quieren, mena, bruto, por favor, llámelo, pero me hace esperar. ¿Señor viva? ¿Todo bien, bro? Le doy dinero para que pongan. Un saludo, bro. Dale, pues te... Si me permite, bro, le pico hasta la mitad. No sé, Yago, te puedo dar un par, pero no creo que todas estés, bro. Ya se llenó, ya se llenó, vamos, ya se llenó, todos terminan llenos acá. Nadie se nos escapa Hola Hola, 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 señor Viva ¿Quieres que te regale un baile de 500 pavos? ¿Qué pasó, qué pasó? ¿Qué pasó, Viva? ¿Quieres que te regale un baile de 500 pavos? Como quieras, bro, como quieras Vale Y ahí también es todo el código Mario y DAT No importa si me regalas a mí o a otra persona Pero bueno, con tal que goza mi código Pues ya está, ahora te doy recompensa Me lo regalas a mí, te regalo el trigo No, pero si quieres ese baile o quieres esperar a otra No, ahora te lo puedes poner, ¿qué baile es? A ver, déjalo, veo Está el de meneo Pero si quieres te puedo regalar cuando salga uno nuevo El meneo ya la tengo, ya me lo regalaron Ah, pues si quieres cuando salga uno nuevo te lo regalo, ¿vale? A ver, espérate Deja, déjame algo acá en la tienda Que listo, retiendo a ver Esto puede ser valor a este 1 Mira, le podría regalar la Star Power Que es de 800, una esquina ahí Sí, consigo 300 pavos más Si no, no hay problema Que a la otra tienda, bro Ah, no, yo tengo 500, pero voy a intentar conseguirlo, ¿vale? Dale, dale, bro Cuídate, un saludito, bro No olvides el código Mario y DAT a la tienda, bro Si no, cómpratelo, ya está igual que yo en el completo Yo no lo sé, ya está en filo Dale, dale, bro, cuídate Ya lo tengo en el código Pero... Dale, bro, cuídate, no vemos, bro Adiós Dale, bro Mmm... Que le ponemos acá... De Firestone, de... Acá está, Firestone, de ese decir Acepta poner... Ok, sentí... No me llegó nada, bro Hola Hola, bro, ¿todo bien? Hola, bro Esperé como 20 años pa entrar Ok, ok Ah, bueno, 3.050 de tu tiempo Déjalo, 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 ese yo lo quiero, ese yo lo quiero Cogelo, guacho, que son 30 horas Me podrían esperar para reciclar un arma Ok 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 que pasa bro? si en la otra tienda sale algo de 200 me lo compro con tu padre ok bro graba video bro tienes que grabar video para que te llegue a compensar hey Sergio quiero rayo no lo agarre llegue aquí ah hubiera entrado por ahí ah bueno pero menos mal que cogiste a corrido vale ahora ya tengo 3400 de rayo y ahora si creo que voy a poder a matar un poquito que creo que si tengo bro pero no estoy regalando trampas ok saiyan bro como quiera bro lo lio por la recompensita mi hermano igual creo que el paseo me lo van a regalar no lo se o me lo compro yo esta vez creo que me lo voy a comprar la otra semana porque no tengo dinero ahorita mismo estoy pobre tengo que trabajar allí igual en youtube ni siquiera monetizo nada no tengo masamole ya no tengo masamole ya no tengo masamole ya no tiene masamole Sergio 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 se quedo afectado eh es de por Sergio se quedó afecto es de por Sergio ¿Cómo no, Martín? ¿Cómo no, hermano? No olvides el código de Mario y el Gatero. Hey, Sergio, ¿tienes la masamule para clastear? Sergio. ¿Tienes la masamule para clastear? No. Ah, pego, pego. No, no tenemos, bro. Si no, le ayudamos también. Dale, ¿quién soñó primero? Osvaldo, ¿no? Sí, Osvaldo, señor Osvaldo. Sí, sí. Aunque no me escuches, un saludito. Y pues, prosigo, hermano. Si no me escuchas, ¿por qué? Todo, todo, bro. Todo para ti, todo. Osvaldo, todo. Osvaldo. A ver, ¿qué? ¿Qué pasa con tu papá? ¡Qué inocente, frijolito! ¿Qué pasó? ¿Qué yo hice, bro? ¿Qué yo qué hice, bro? ¿Yo qué hice? ¿Qué hice, frijolito, bro? ¿Qué hice mal? ¿Qué hice? ¿Qué hice? Ojo a roto, bro, oye, ya no te cae más. Ya no te cae más. Dale, Waldo, no me va a borrar, fíjate Perdóname, me va a borrar, no te impulsaste No, no te impulsaste Ay no, me salió del directo sin querer, terrible Gracias chicos, por esos 20 espectadores A ver, te voy a ponerlo Ahí está vos, estoy poniendo un músico en un momento Ok, Waldo, ok, ok Pero es imposible, no lo sé, ah ok, ok, frijolito Quizás tu código, gracias Waldo, acá siempre es para ayudar a la comunidad No fuera broma Raza servió de discos chicos, agradecería demasiado Valentino no es mamero ¿Está bien? ¿Está bien? Sí, ahora los que pasen por ahí tienen que buscarlo. ¿Aquí está bien, no, Mario, o le dejamos un poquito más? Ay, no, te arma. Dale, señor Dillam. ¿Está bien, bro? Sí. Ahora sigue, hermano. Oh, gracias. ¿No le cae más? No. Dale, bro. Cuidado, hermano. Chao. Chao, bro. Ya está bien, ya. Hay que apicarlo a ustedes, señor. Dime, dime. ¿En serio quién es esa arma? No, vine acá un rato, güey, ¿eh? ¿Qué fue? ¿Me regalaban primero las cosas? Espérame, voy a ir a darse una cuenta de cosas. ¿Por qué lo pones acá si van a entrar por acá? Yo sé. Mi arma está llena de pura maldad. Estoy en región costa este, creo. Sí, costa este. Estoy en región costa este, ¿no? Mario, estoy pensando en entrar a algún canal. ¿Te parece? Como quieras, ¿no? Voy a llamarme ayudante de Mario. Si no, no sabían así como un par de 10. Cuando llegan al millón y me preguntan, ¿esto no es bueno por qué ahorita? Ah, no, porque... Todo bien. Ah, mira, todo está armado, güey. Vamos. Apera, apera, apera. Voy para allá, güey. Ese... No puede repitir. No, no, en la 50.000 le he caído. Esos de agua. Ahí está. Gracias. Mira, voy menos. Hola Ash Hola También tu bola ¿Qué? Perdón, ahora estoy súper aburrido 50 likes y 50 likes ¿Y hay 50? No, también no Ah bueno, relax, ah bueno, relax Empezamos con la broma Dale, yo estos dos más Y ya me voy, creo, ya A acabar directo, no sé Bueno, estoy seguro que no me voy a quedar Ya se nos está acabando el rayo Al menos a mí A mí también, me parece Ya llevamos bastante tiempo Gracias, Ricardito, ¿no? Ahí también pueden mandar las compas con mi coño Ashwash Estoy enfermo Ah, creo que te puedo ir a ver más Para mí Ya lo comparten en directo, chunga, que no hay tantas personalitas ya Dale, Ash, salte, bro Vale, un poquito Ya, ahora sí Ya, ahora sí, salte Vete Un poquito más voy a quedar acá, ya Un poquito más ahora ¿Eres polvo rojo de Mario? Sí Allá abajo hay como 3,5 stats Pero está mezclado entre ellos Va a ser todo una misión imposible Estuve en todos los directos de prueba para esto Hizo como 5 directos de un minuto Y en los 3 le comente Eso, Diego, es porque... No lo sé por qué, pero bueno Eres en los 3 directos de tipo que está esperando a ver si sonía gente Y luego lo termina cortando No, 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 no No puedo poner por mi Instagram o por mi comunidad de discos Por otro lado Por lo que quiera, bro Voy a sacar rayos de mi adversidad Ah, bueno, ah, bueno Que la arma está tan glad Que no tengo los 2,5 veces ¿Cuántos pases tiene Maradona? ¿Cuántos pases tiene Maradona? Quiero vaciar eso Y las armas que hay Me están dando bajón de sorpresa Así que hay Por lo menos Más de 200 seguro Hay como... A cada uno le dejes entrar A cada uno le dejes entrar A cada uno le dejes entrar A Maradona Bueno, yo ya voy buscando el emote del aplauso A ver, te voy a decir cuántos rayos radiantitos tengo 4.000 y 9.000 ¿Tú cuánto tienes? Radiantitos Tengo un grande Y rayos Tengo 1.000 Yo ahorita ya vamos a acabar creo Tengo 4.000 Te invito luego al directo y me das armas y bro Bro, yo compré con tu cuello pero no grabé video Tienes que grabar, ricordito, hermano Este, este, la primera opción sale No lo sé ya, tal vez estoy un poquito Un poquito Pero que yo no tengo tanto Tanto de esto Yo, yo, yo no voy a crear más Porque ya, ya creo que ya no Ya no se van a comer todo esto Y hay temas que acaramos Claro, para aplicar de oro Entraron Es que por accidente tomo los tablones De con el recoger automático Y ahora lo está Aguando las pilas para mí Escucho a alguien bailando este momento Este baile Mira, este baile Ya te lo muestro No lo encuentro ¿Qué asco? ¿Dónde hay eso? Anima, ¿tá? Pam, 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 pam Ah, eso, eso Para picard de oro No sé si me respondiste Y si contaba o no No lo cuentas Tiene que hacer video, ¿no? Me invito a Sayomdol Salud Salud ¡Picard de oro! ¡Aquí! ¡Tu saludo! Salud 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 El... 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 Lo bueno es Agarramos Vicardo Ah no, es que no tengo espacio, te imaginas Cogió como 1000 tablones, algo puede ser Ah bueno, que está cogiendo los árboles de lucy solamente y lo que le interesa Hola igual 0 Porque el dame esos 5, no se va a caer fácil Ah bueno Ya no lo tengo Dale, voy a buscarlo, no? Cuidate hermano Bueno, el Maradona debe tener espacio, no Maradona Bueno, lo estaba buscando Dale, dale, no? Dale, no? Uy Ahí se les fue, ahí se les fue la mitad del arma ¿Cuánto gol lo tenía bro? En 160, literalmente, solté esa enterradora para que me quedara con 0 Dale, ahora lo vemos Y te fuiste con el todo Bueno, ahora si voy a agarrar más 0 Vamos a hacer como 2 rondas más ya, no? Si, yo creo, yo creo No lo sé, no lo sé, a ver, es que no tengo más rayos pues Ya, por eso O sea, ni hay más rayos acá abajo Tal vez que se acabó todo No tenemos más Ok, no hay más rayos acá, no hay más No tenemos más rayos acá, no hay más rayos acá No hay más rayos acá, no hay más rayos acá Lo tenemos acá Lo tenemos acá No hay más rayos acá, por lo tanto que le dices como todo Nada, dale chicos, desde la comunidad de Discord Portman Me ocupo rayos, eso es bonito, pero bueno Venga, venga En ese directo he creado 1500 armas, mentira 1400 Ey, el podcast fue mi directo, que pedo ¿Cómo? Serio número 8 y el podcast fue mi directo ¿Qué pedo? Ah, bueno ¿Qué pedo? No, no No, no No, no 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 ¡Vamos! A ver... Yo abandoné mi proté.. Bro que abandoné mi proté.. ¿Está bien, bro? Uy, estaba viendo algo del disco Dale Eh, señor Banana, ¿no? Sí, Bananita ¿Ah? Ahora un buen caldito, bro No olviden, chicos, código madre, yaten la tienda, chicos Chicos Dale, nuevo, bro, Bananita ¡Ve, Joder, bro! ¡No agarres las armas, Sergio! ¡Dejalas ahí! Vale, cebollos Voy a caminar un poquito mi caldito Vale, ¿echaste limón? ¡Suscríbete al canal! No creo que vamos a acabar con 17 personas más Tendría que entrar conmigo a otra cuenta que tengo más cosas ¿Qué pasó Warzai y el miembro? Tendría que entrar conmigo a otra cuenta que tengo alguien más de rayosol Como unos 5.000 más Alguien conmigo de rayosol, pero nadie me deja eso No tengo más de rayosol Y F por eso Yo ahora moro, bro, ok, la verdad Como parece, se me parezco como YouTube y Mario, bro No lo sé, Yago, si no fuera el directo tal vez le pueda dar Pero si están y se unen a la comunidad y por ahí, por ahí le puedo decir Yago, 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 yago Yago, 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 y Black man back forever, yeah, por siempre vamos a recordarte Dale, ya no cante por favor Eh, Walsah, va Walsah, va Walsah, lo quita, lo quita Esto atrás por favor Antes de todo Walsah, antes de que agarre las armas por favor Siempre La diga Arce Ahora sí Walsah Walsah, ¿tienes rayo que me des? Eh, sí Tiene un poco para seguir con el regalando, después te lo devuelvo, ¿cuánto tenés? Toma Ocupo, ocupo, después te lo devuelvo, me decís y te lo devuelvo después, ocupo, estáte rayo A ver si yo alcé la salvación ¿Cómo? Bueno, ¿cuánto rollo me puede pasar a dar Walsah? No sé cuánto, ¿cuánto me puedes dar? Y eso Ah, bien, dale, dale, gracias Dale ¿Cuánto te doy esto, tío? Ah ¿Cuánto te doy esto, tío? ¿Cuánto te doy esto, tío? Como uno de dos mil Dale, bro, salte para que estemos en leer Dale, nos vemos ¿Quién tiene esa música de Frozen? De Frozen 2 Dale, ya está Ahora sí nos renovamos un poquito, chicos Ahora tengo seis mil de rayo ¿Nos alcanzarán? ¿Tú qué dices? ¿De qué murió? Con seis mil de rayo nos alcanzará ¿Para cuántas personas? No sé, pero unas cuantas más que se unen, pues ¿Tú crees? Yo creo que está bien Dale, señor, la quita Yo tengo 400 solamente ahora, ¿viste? Antes de todo, no olvides el código mario de arte, bro Está hecho Y un saludo Dale, dale, bro Entra Todo, todo No sé No sabes ni por dónde comenzar ¿Qué más me ha comenzado? Lo quita No puedo agarrar las armas A ver No, no, deja Eso por lo quita No, no, deja Eso por lo quita No, 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 lo quita No vemos Lejos te doy Lejos te doy Lejos te doy Uy, somos 20 personitas en el directo GG por eso Yo, yo quiero poner más No es bien chicos, código marido de temporada de semana Estamos dando el doble de recompensas para los que quieran apoyarme Dale señor Manu ¿Todo bien para ello hermano? ¿Todo bien? Dale un saludito Y sigue armando Afro, en cualquier misión te podes encontrar un compro de invitador Más o menos por las minas, por ahí Hola, bro Hola, hola Bueno, escuché que necesitaba rayos de sol Ya no tengo más rayos Tengo Eficiente Por si necesitan Como quieran, bro No te estamos pidiendo obligatoriamente Pero si nos quieres dar Pues eres bienvenido hermano Bro, estoy súper alegre Espérate que tiene unas cosas cuantas cosas aquí Bro, ¿quieres armas moleadas? Tengo armas moleadas Espérate Me pueden abrir el depósito Un momentico para sacar el rayo y todo eso Un momentico para sacar el rayo y todo eso Está abierto, está abierto Al costado del respao, al costado del respao, al costado del respao, a la derecha A la hora Bueno Si necesitan un stage de algo, no sé, lo que necesiten Si tengo insta, bro Master, si tengo insta Te lo paso, bro Ahí te lo paso por mi Acá, por mi directo, bro Por si necesitan Si quieres comprar algo con mi código Bienvenida hermano Ah, tenés código, ya Sí, ando dando premios por comprar con mi código ¿Qué? ¿Qué me das por algo de 500? Rayo Sol Rayo Sol 500 de Rayo Sol Ah, 1000 de Rayo Sol O 1000 de Radiantita O 1000 baterías O 1000 de carbón O 1000 trampas O 100 armas ¿100 armas? Si ¿Por qué no me das 1000 armas aquí? No, me entiendo Ok, 1000 armas sería 10000 de Rayo Sol Sí, sí, sí es verdad Acá hemos gastado más de 1000 armas ¿Y si tienes todo eso? ¿10 000 de Rayo Sol? Si Tengo 3 cuentas más llenas de rayos col, 220 de espacio, bueno entonces me voy a comprar algo ahorita y te voy a tomar cartel 10, ok tienes que grabar video, que pedo, esta calva, esta calva, si estoy calvo, ahora ve, ahora ve, ahora ve, te presento, Sergio mira, esta calva mira, estoy calvita, yo lo vi hoy, yo lo vi hoy, miren, 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 un arma voy a aportes, porque son unos crooks, ah, gracias, muchas gracias, a ver libro, a ver si me podría, miren, yo doy un stack de rayos sol, 1, 2, 3, 4 y 5, y doy un stack de eso, ok, yo voy a querer chocar, dale bro, entra bro, tío, disfruta este sandita, tío, miren, dale, 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 quiero ver algo acá, ¿no? Uy, yo quiero todas las espadas, quiero ver algo a favor, a ver si es, nena de cobre, yo, a ver mira, te digo que tengo nena de cobre, Tengo esto para regalarme Dale bro, nos vemos Vale bro, bye Cuidate Cuidate Wow, espectro, landy Ah, me estoy de espectro, ¿verdad? ¿no? Si compras la nueva skin de 1900 contra tu dios, si te doy bro, te puedo dar 2400 de rayos Porque estamos dando el doble de rayos Solo por esta semana, si ya después te huele a dar normal O sea, uno por uno Si me compro algo de 500 con tu código, ¿cuánto raso me das? 1000 de rayos Pero después ya en otra semana te puedo dar 500 Si Tienes que grabar video bro ¿Qué? ¿Qué? Tienes que grabar video Por lo menos 1000 de rayos en mi almacen Por si caso Es el primero No te puse Vale, te puse unos 2000 ¿2000 o 1000? ¿Cuántos te puse? 12000 Quien es 100000 No tiene más rayos tu? Que si tengo más, tengo o no Tengo lo que me va a traer y ya Ok, ok Crea armas con radiantita mejor Necesito carbón No, no Ya están bien No, no, no No, no No, no 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 Se pone internet en la lanza Y te pasa Y te pasa el video Que cosa, que cosa y te pasa el video Frijolito Doe, de rayo Y en vez de rayo pueden ser armas Que cosa, ah si armas también te puedo dar Depende que vas a comprar más armas Ok, ok, ok Dale, mateceos Antes de todo bro, antes de todo Uy, mateceos está aquí a agarrar el Bro, más relax bro, más relax bro Dale, ahora sí Ahora sí Ya no tienes más, señor ¿Cómo? Ya no tienes más Dale bro, mateceos, a ver bro ¿Qué cosa, qué cosa, por favorito no entendí Porque eso lo pusiste, te pasa el video y ya está Dale, ya está bro Vamos Dale, ahí se va Vamos bro Hola, estoy de bro Eh, me puedes dar si hay que hacer todo Ok, ahí te digo más Ya mañana si quieren hacemos otro llenando inventario No lo sé, depende ya del Sergio también Si no ya otro día Porque ya no estamos escribiendo un Sergio Estoy recuperando todo lo llenando inventario Que no hice los anteriores Como dos semanas no hice llenando inventario Me faltan llenando inventario más No sé si hacerlo mañana O matarlo O matarlo, hoy día más tarde Pero ok, hoy día más tarde ya no creo que haya conseguido Sonido, estoy perdido Oh bueno, esas 300 son más No abrir No asi Tiene que dejar ¡Bisoeficientes! Toma, toma, toma Vale ¡Ey tira armas, Sergio! Ya, pero... ¿Ya no tienes trampa de trío? Sí, sí, tengo Oye, ¿puedo donar cosas aquí? Sí, sí, hasta que te vienes el inventario, ¿no? Ok ¿Tienes unas trampa 130? ¿Quiero o tengo? No No, ¿quién? No 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 Mejor hubiera estado motes No hay vasos, ¿qué pasó, Yago, bro? ¿Qué me das? ¿Qué compraste, son, bro? ¿Qué compraste? Mándame al Instagram, al Instagram, ¿por dónde me lo has mandado el video, bro? 400 pavos, 400 de rayos, bro. O 400 de rayaditas, 40 armas. O 400 trampas. ¿Qué pasó, Yago? Ahí paso mis redes, para que vean, Instagram, Facebook, y la comunidad de Discord. Estos dos últimos, uno o dos cuartos más, y ya acabo, y qué pedo. Ah, sí, ok, ya lo sé, yago, ya lo sé, yago. Decía que mi código era ChaoXD, ¿eh? Qué pedo. Lo sé, ya lo sé, ya lo sé. ¡Gracias! 2 2 2 3 2 2 3 2 1 1 2 1 2 Yo avisé con anticipación y he evitado varias veces, bro. ¿Por qué no Star Wars? ¿Qué te pasó? Ah, ya estamos. El señor Night. Entra, bro. Antes de todo... Uy, 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 se pone tenso Night. ¿Qué ha pasado Night, bro? ¿Qué pasa? Antes de todo... No vives el código más derecho, bro. Dale, empieza. Au. Dale, ¿ya está todo, bro? Sí. Dale, bro. Cuídate. Ya lo están, entonces. Espera, espera. Suelto una que puedo agarrar. Esta no me la iré. No me la iré. Puta, es que saqué... Una foto... Dando que estaba grabando. Ah, pensando que estaba grabando y cambié a foto. No lo sé, Master. Eso ya no es mi problema, bro. Yo... Cumplo... Con lo que, o sea... Al dueño de la tienda, ¿qué le puedo decir a cambio de eso, men? Porque el que administra todo eso es una tienda. Pues, ¿qué le puedo decir? Una persona administra todo eso y... Pues, si no me olvido, no puede decir nada, bro. No te lo pueden dar. Oh, no. No me lo puede dar ahorita, que ya te lo ve. Dale, señor Bolt. Entro, bro. Ya sabes, con todo respeto, que haces, bro. Toma, bro. Ya está, ahora sí, bro. No olvides con qué código comprar, hermano. Ay, gracias. No olvides que con todo yo comprar, hermano. Tus cositas. A ver... Bueno, digo, sí. Voy a comprar algo de cientos, porque no me queda nada más. Me compré no es siempre a ese grado. Bueno, ese ya no es mi problema, bro. Eso ya... Usted... Tú sabes que... Yo con gusto te lo daría, pero es que yo no... Yo no soy el dueño de la tienda, hermano. Yo no soy el dueño que tiene todo eso. No, eh, rayosol mayormente ahorita, pero... No, no. Ah, ok, muchas gracias, bro. No es obligatorio, pero... Es que ahorita ya me falta rayosol. Tenía rayosol. Tenía como 20.000 de rayosol y ya no tengo. Ah, ¿qué pasó? También necesitas cristal de... No, no, no. Eso no, bro. Tranquila, tranquila. Dale, bro. No vemos. ¿Para qué se lo muestran? No vemos en el próximo instante. Me suscribí de mis dos cuentas de YouTube a tu canal. Ok, master. Yo cumplo... Ah, ya cumplí mis dos horas ya de directo. Ahorita me voy a acabar, pero... Tiene que ahora buscar mucho más. Sí. ¿Qué? No tienes más polvo oxidado, ¿no? Eh, ¿puedo reciclar? Ok, reciclo por favor. A ver, puedo reciclar más. Espera. Vale, Shadow. Vale, Shadow. Vale, Shadow. Antes de todo, ¿qué tiene que hacer Shadow? ¿Qué tiene que hacer? Señor Shadow. Dale, bro. Con gusto. Entra, bro. Dale, bro. Agarra todo. Ahora me llevó algo al Instagram. Dale, bro. Ya no puede más. Así que nos vamos, hermano. Cuídate. No, mira. No, mira. Nadie, gente. No, mira. Quatrocientos. Cuatrocientos de rayos. Cuatrocientos de rayos. Cuatrocientos de rayoncitas. Cuatrocientos baterías. Cuatrocientos de trampas o cuarenta aromos. Que he dicho, bro. ¿No? ¿Qué pasó? O... vamos a ver si esto me siento tu vas a tienes que reiniciar la aplicación ¿Todo bien, bro? ¿Y yo? Hola, ¿la toso, bro? ¿Todo bien, bro? ¿Cuándo es que me costó...? No, la toso, bro. Es que no tengo la reguación de reguantita, bro. No puedo darte otra cosa. Mario, voy a estar poco más aquí hoy. ¿Ah? Que no me voy a tardar mucho más. ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? No entendí. Que me voy a ir dentro de poco. Ah, ok, ok. ¿Y vas a tardar? Sí, sí, ya creo que me voy. Con estos dos y ya nos vamos, pues. Vale. Ya no sé, ya no sé. Sin radio y sin la de música. Vale, rugbybrough. Vale. No olvides queución mangá. Gracias hermano. Shi ri. Dale, prosiga hermano Todo, todo, todo lo que quieras hermano Uy, ya se lo llenó Alegrón, no vemos que ya tenemos Phoenix Hasta que se acaben, eso sabemos que Hasta que se acaben, eso es bueno Dale, brinco Alegrón Te estoy llenando ya Ya te estoy llenando Dale, dale, no vemos ahora, brinco Ojalá que yo me leo la pena hermano Dale, no, estoy allá Dale, dale, dale Dale, 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 dale Dale, 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 dale Dale, 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 dale Uff, menos mal Había unas 20 por ahí Menos mal A mi se me atrabó Ah, no, ahí está Que pedo me saco A mi igual Y de tanto tiempo Seguro, porque a veces cuando juegas mucho tiempo Es lo que hemos estado ¿Qué es esto? Se encontraba en la sesión del juego existente Al salir en la partida puedes perder el progreso En la misión Abojo yo, puro melingbruto Bueno, ¿qué dices? ¿Apagamos directo ya? Yo creo que sí, se ven ya Mañana haremos otro Así que activar la campanita y sentimientos ¿Quieres que no hay que conseguir armas? Pues nada chicos Este es todo Y pues Nos vemos Nos vemos ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!